Hola, buen día a todos los usuarios de Agua y Drenaje de Monterrey. Les queremos informar sobre la situación en la que nos encontramos en cuanto al abastecimiento de agua en toda la ciudad. Primero que nada, comentar que como es de todos bien sabido, tenemos dos presas que representan un 25% de nuestro abastecimiento que están en una situación crítica debido a la sequía. Estas son la presa de La Boca y la presa Cerro Prieto. Nuestra estrategia ha sido de sostener el abastecimiento de estas dos presas lo más posible para darnos el tiempo de incorporar pozos de agua emergentes. Para esto se solicitó una declaratoria de emergencia desde principios del mes de enero, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y la declaratoria estatal ya ha sido aprobada, de manera que de inmediato vamos a comenzar a perforar dichos pozos. Es un problema de la naturaleza sin precedentes. Desde hace por lo menos 25 años no habíamos tenido una situación tan crítica. Son crisis cíclicas. Se tuvo a finales de los años 90, durante los años 80, y ya se han tenido en el pasado, y siempre hemos logrado superarla. Cabe mencionar que en esta ocasión la reacción ha sido tardía, pues las acciones que estamos tomando en este momento debieron de haberse tomado por la administración anterior y tener los pozos emergentes ya listos. Lamentablemente no fue así, y ahora tenemos que realizar todos estos trabajos de manera expedita, gracias a la declaratoria de emergencia que ya se ha logrado. Queremos mencionar que el señor gobernador Samuel García nos ha dado instrucciones para que iniciemos de inmediato con todas las perforaciones que sean necesarias, pero sobre todo que estemos preparando un plan de largo plazo para asegurar que esta situación no se vuelva a presentar en la ciudad de Monterrey y igualmente en el resto del estado. Si la seguimos tirando o desperdiciando, la situación se va a agravar. Ayúdenos. Tenemos que bajar el consumo. En nuestra regadera, al momento de bañarnos, tenemos que bañarnos en menos de cinco minutos. Cuidar el riego, no regar banquetas, no lavar los autos con manguera, ahorrar cuando usemos la lavadora y otras medidas que son sencillas y que nos permitirán garantizar el abasto. Y sobre todo, ayúdenos denunciando a quien tire el agua, a quien regue banquetas, a quien lave el auto con manguera. Esto nos va a ayudar a que todo mundo tomemos conciencia de nuestra responsabilidad social. El agua es muy valiosa. Debemos cuidarla. Ahorremos. El Gobierno del Nuevo Nuevo León.